Atención Movimiento Somos Venezuela, atención brigadista, tenemos la jornada el fin de semana, ¿verdad? Vamos a recorrer el país, barrio adentro, comunidad adentro, vamos al casa por casa, a tocar la casa con la aplicación BQR, a buscar las embarazadas, primer objetivo. Segundo objetivo, a verificar los hogares donde hay alguna persona con discapacidad, porque la próxima semana activo el bono José Gregorio Hernández, para todas las personas con alguna discapacidad. Atención, bono José Gregorio Hernández, y el plan José Gregorio Hernández. Y el tercer objetivo, hogares de la patria, chequear todos los cuatro millones de hogares de la patria.